¡Música! Después estuvimos en la marcha del orgullo con Vicky En familia, en la marcha del orgullo Mi amor, lleno de gente Yo me crucé con un montón de chicas Que vinieron de Santiago del Estero Especialmente para la marcha Así que le mandamos un beso a toda la gente Que nos cruzamos ahí en la marcha Un sábado divino tuvimos Y el hombre que volvió de la muerte Lo tenemos una vez más con nosotros Bienvenido al Tucu, revivió Casi Estaban preocupados Acá dijeron, lo perdemos Si, te mandamos todo el papel higiénico de la momia Que descartamos Porque el Tucu parece que se iba por el inodoro Pero acá está Temimos Laquitos Laquitos Pero estoy bien, estoy bien Contento de no haber pasado al otro plano, digamos Recuperado lo tenemos Te voy a presentar a quienes vienen a jugar con nosotros Esos peluqueres de Quilmes Bienvenida, Miriam Viene con nosotros Vestir a Miriam Miriam estuvo en el domingo Ya estuvo en muchos programas de televisión Y hoy viene a estados humanos Estuvo practicando Y se tiene mucha fe para llevarse el pozo acumulado Ella es de Bellavista Es ama de casa Ella sí hace su debut en televisión Bienvenida, Blanca Esa Oveja Esa Estaba nerviosa Muy bien, me gusta que desfile Porque hay que sacarse el nerviosismo de entrada Mira, Blanca Entra, nos sacamos Ya está, ya fue Ya fue Ya no estamos nerviosos Estamos contentos Vamos a jugar Que hoy tenemos un programa especial Con dos talleres Sí, acá estamos Ya volvimos Ya estamos listos ¿Cómo están las chicas? Miriam y Blanca Están a pleno las chicas Están a pleno las chicas Están a pleno las chicas Muchas ganas de girar Y de correr Sí, más vale que se porten bien Ahí está el tuco Estamos todos listos Para empezar a jugar Tenemos dos talleres Uno de cocina Que les va a encantar Y otro del tuco Obviamente Volvió a la carpintería con todo Pero arrancamos jugando con la Chicas, ojo No se caigan Se me cuidan Listas Preparadas Tiempo Vamos, Miriam Dale que va Vamos, chicas Que no se corten Dale Blanca, dale Miriam 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 Dale Blanca Dale que va queriendo la cosa No te me caigas acá Te lo pido por favor, Blanca Dale que te falta todavía Dale Miriam Hay tiempo, Tranca que hay tiempo Ay, ya dice que se pareía Miriam Dale Blanca Dale Blanca Dale Blanca, dale Miriam Ahí está Miriam, prefieres lo tomando Ay, se varió un poquitito Ahí viene la otra Bien, bien Me gusta que lo tomaron con precaución Me gusta con precaución Muy bien Casi que no tenemos ninguna duda Pero vamos a ver la repe Vamos a ver la repe Para ver cómo lo hicieron Las chicas vinieron a jugar El primer juego es el que marca Con quién quieren jugar El armado de los equipos Bien derechita Casi que no te mareaste nada No, no Lo dominé bien Lo dominé bien Despacio, despacio Blanca, ¿qué haces de tu vida vos? Ama de casa Desocupada hace años Y cuando Ama de casa Vos viste que cuando querés trabajar Ya después de los 40 Es medio difícil Es una desgracia eso A mí me parece Yo estoy totalmente en contra Cuando se busca solamente Hasta determinada edad Porque tenemos siempre capacidad Sí, sí Y tenemos experiencia Claro que sí De ama de casa Lo bueno de Blanca Es que no le gustan los grises Me re extrañaba Eso, te extrañamos Pero eso no extrañamos tanto Bueno, Blanca querida ¿Con quién querés jugar el resto del programa? Con el turquito Te sigo ¿Por qué con el turco? Las dos tienen el turco Voy a decir por qué O sea, nos dio La pandemia El año pasado Nos alegró la vida En otro programa En Masterchef Claro La estrella de Masterchef Que ahora es la estrella De Canal 9 Bien, bien gusto Entonces tu elección Blanca A tu barril Te tocó Vicky La chica de Fuego Que es una gran socia Vicky Es lo que te quería Es lo que me quería No, no, no Ella quería jugar con Vicky Tenemos dos talleres El primer taller Es un taller de cocina Por eso la vamos a presentar A Catalina Moroni Bienvenida a Catalina Bienvenida a Catalina Genia total De los cupcakes Catalina ¿Cómo estás? ¿Qué trajiste? Me encanta que hayas venido Primero Muchas gracias por invitarnos Estoy chocha A asesinar, a divertirnos Traje una receta fácil Para que también puedan hacer en casa Así que bueno La idea es esa Traer esta idea Que en casa la pueden reproducir Y hacer con los chicos también Porque es fácil A los chicos A las chicas les encanta Hacer cupcakes Y la decoración Es un juego súper entretenido Que nos ha ayudado A sobrevivir la pandemia A las madres Y a los padres también Totalmente Tiene un aire a Micaela Biciconte Pero buena Buena Tranquila Pero buena y tranquila Yo cuando la vi con Marico Y que volvió Mica Yo la banco a Mica Yo la banco a Mica Yo la banco a Mica Te ganaba siempre Pero Creo que soy un poco menos brava Te veo más tranquila Te veo más tranquila Bueno Venite primero vos Miriam Así ves de cerca Que Catalina nos va a explicar Qué van a tener que hacer Algunos tips Yo tengo preguntas Antes ¿Qué diferencia hay Entre un cupcake Y una magdalena O magdalena Lo que principalmente Lo diferencia Es la decoración Que va a llevar La magdalena Es como simple Es una masa Un poquito más seca Esta es más aireada Y lleva el frosting Que se dice Que en este caso Vamos a usar un buttercream Pero puede ser crema Oye me dijo frosting Me dijo buttercream Y todo Frosting Mirá El turco todavía está pensando Yo digo que Así Es una magdalena De fiorito Perfecto Y con los confites De madero Nada de frosting Mirá como te lo aclaro Bueno primero Vamos a hacer Cómo es la masa La típica masa Primero les voy a enseñar A hacer esta masa Que es súper fácil Lleva poquitísimos ingredientes Vamos a arrancar Con la manteca Que yo ya la saqué Un rato antes de la heladera Para que esté así Glandita El punto pomada El punto pomada Que tenemos 125 gramos De manteca Mucha manteca Después Se puede también Si quieren en casa Si no tienen manteca Reemplazar para aceite En vez de 125 manteca Que es lo que usé acá Usan 100 mililitros de aceite Aceite común Y va perfecto Quedan húmedos Quedan súper ricos También Así que eso no hay problema Acá tenemos Una taza de azúcar común Si tienen batidora en casa La hacen con batidora Porque es más fácil Y más rápido Pero si no también Batidor de mano Miren que silenciosa ¿Qué silenciosa la batidora? Espátula Ideal para la tele ¿No? El sonidista me está queriendo En mi casa la gurri Cuando hacía cosa Era un quilombo ¿No? Porque no escuchaba No podíamos hablar Claro Bueno la idea acá Es integrar bien Que se creme un poquito Tampoco hay que hacer Un súper batido Porque no es que no tienes Que de cero algo Sino más bien integrar Por eso digo Que tranquilamente Se puede hacer a mano Claro Sin problema Después vamos a agregar Dos huevitos De a uno Recuerden siempre Romper los huevos Bueno Lo menos posible Lo menos posible En un poquito aparte ¿Por qué antes Los rompiste Sino directamente Sobre la preparación? Porque si llega a estar feo Se nos echa Para tratar la preparación Entonces En cambio acá Nos aseguramos Que esté bien fresquito Buen tipe ¿Qué sé yo? Creo que quedó Más una tradición Y puede Si el huevo Por ejemplo Tiene un color feo Lo descartamos No lo usamos Y en cambio Si lo hubiésemos tirado acá Ya tenemos que tirar todo Y arrancar todo de nuevo No Así que ideal No desperdiciemos No desperdiciamos nada Y de esta manera Nos aseguramos Que el huevo Este fresco Y listo Agregamos de a uno Y ahí ya tenemos La parte Del cremado Completo Se integra bien Bate que bate Bate que bate Bate que bate Bate que bate Y dos huevos Hasta ahora Hay que ver una memoria Una memoria Estoy haciendo los no gozos De comer esto Sí, sí No, yo no como mucho eso Pero me doy maña No come carbohidratos A mí me ayudó mucho Tengo una hija Que es medio pastelera Y hemos hecho un montón De cupcakes Durante toda la cuarentena Está bueno Es una preparación rica Es fácil ¿Y ahí qué pusiste? Ahí puse Intercalado Una taza y media de leche Perdón Una taza y media de harina Y media de leche Que lo vamos a ir intercalando Para que se integre bien También si nos gusta Podemos sumar en este punto Un poquito de esencia de vainilla Siempre queda bien En Tucumán decimos vainillín ¿Acá también? Sí, también Ah, perfecto Pensé que era Tucumán Ah, no, no Estoy en Argentina Ok, más caro Pero esencia de vainilla Queda como un poquito más técnico Claro, más técnico Entiendo, entiendo Pero está perfecto Esta masa es para hacer cupcakes Pero ¿Se puede hacer Otro tipo de preparación Con esta misma base? Sí, un budín Con esto queda perfecto Mismo también Si les gusta Más el chocolate Reemplaza una parte de la harina Por cacao amargo En polvo Y también queda perfecto Se le puede agregar chips de chocolate Se le puede agregar confites Acá es Hay que jugar y ser libres Y se le puede agregar también Una ralladura de limón De naranja Claro, y lo haces así Más cítrico Y también si no tenemos El molde de cupcakes Si lo queremos hacer Por ejemplo En una budinera Va perfecto Eso tranquilamente Lo van viendo Y adaptándolo al gusto De cada uno Pero ya está Es integrar simplemente Un par de ingredientes Nada muy complicado Y quedan Riquísimos ¿Y cuándo te das cuenta Que ya está Batido lo suficiente? No hay que batir mucho Sin integrar Entonces cuando ves Que ya no ves Pedacitos de nada Sino que es una masa Homogénea Como en este momento Bien Ya está ¿Ven? Listo Hermoso te salió Mirá vos Como si fuese especialista Mirá Es fácil Es fácil Y ahora Simplemente para cocinarlos Yo traje un molde Pero si no tienen este molde Hacen de a dos pirotines En cualquier fuente Como para que sostenga Y no se deforme todo Y listo Yo acá bueno Tengo el moldecito Y los pirotines Entonces me queda más fácil ¿Pirotín se llama eso? Pirotín Pirotín con R Ahí ya tiene todos los aditamentos Un cucharón Y ahí ponemos Con una cucharita de helado ¿Helado tampoco come? Tampoco como Nada que tenga azúcar ¿A quién? Soy un embole Es un embole Yo te como todo De todo lo que estás haciendo Todo ¿Cuál es el permitido? ¿Algo? ¿Nada? Sí Un chocolatito Un heladito De vez en cuando Sin azúcar Y después al pedo Porque a cada rato Después le pasa algo Claro No sé ¿Por qué la damos más? Yo como Como de todo Y acá estoy Firme, divina Claro Como harina Como todo Al pedo porque le pasa Claro Y acá estoy ¿Me permite un vinito? ¿Un fernet? ¿Algo? Sí, ahí sí Ahí me doy permitido ¿Sabés cómo chupas? Ahí le meto un barbuque Yo como manteca Como harina Todo Me encanta Lo necesito Me encanta Sí Lo disfruto Escucha La clave es no llenar El pirotín entero Por eso esta medida está buena Porque ya te queda como El famoso tres cuartos De llenar el molde Yo ya sé que con esta medida No me rebalsa Se me cocina bien Me hace un poquito de pancita Que es lo que quiero Y listo Bien Vos no querés pancita Entonces bueno Yo prefiero sí Pero igual siempre está bien Esto estoy esperando este momento Claro Y así al horno Bueno Así nos vamos al horno 180 grados Más o menos 15 o 20 minutos Hasta que vemos que estén un poquito doraditos Si queremos pinchamos Se cocinan súper rápido Sí Es rápido Es rápido Rápido para los chicos Para mí es la estrella de la cocina Para ser con chicos en casa Sí Quedan bárbaros Y después tenemos todo esto para jugar Que es la parte más divertida Me parece también Bueno Catalina Hoy además de ser cocinera Hoy tenés que ser La encargada de definir Quién se gana el taller ¿Qué preparaste para las participantes? Hoy me toca ser jueza Hoy sos jueza ¿Pero qué tiene que ser? Bueno La idea de estos cupcakes Obviamente para que pasen De Fiorito a Puerto Madero Como es con el caballero Lo que vamos a hacer es decorarles ¿Sí? Entonces les vamos a sumar Yo acá traje Buttercream Que es una crema de manteca Que se hace a base de merengue suizo Después les dejo En mis redes El tip para que lo hagan Que es fácil Y acá obviamente Manga con dulce leche Porque si hay algo que nos gusta A nosotros Mirá como lo rellena No lo podés entender Uy yo quiero hacer uno ¿Puedo? Por favor A lo presionó A ver ¿Cuánto le meto? Inyección Como si te gustara Mirá que bueno lo que hiciste Para hacer los rellenos Hoy con uno más Mirá Fácil Bye Bebe ¡Eyecto! ¡Vamos! 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 Yo se va de la madera ¡Vamos! Bien igual Perfecto Ahí nomás le meté Ahí ya nos aseguramos Que nos quede No solo lindo Sino riquísimo Y después bueno Con la manga Simplemente es decorar Lo que les digo a las chicas Para que cuando les toque Es primero apretan Y después Apretando poquito Suben 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 Mirá Que lo que es Puerto Madero Vuelta Así parece re fácil Ahí voy yo Voy yo A ver Tocu Ah pero no sabés El circular que tengo yo Atención eh Para abajo No inclinado Y ahora Arriba 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 ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay casi! Che ¿Qué me vas a decir? A ver como le sale al turco Venga Que venga el turco A ver Te pasa la torcha olímpica Mirá Un caca para el turco A ver turquito Dale turco Vos tenés experiencia eh Vos tenés experiencia porque ¡Ah! 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 Pero para hacerle más Para hacerle más Pero mirá ¡Eh! Hacé así Mi barrio pedía el reme Esto me lo El tío este me lo dio Dolly Rigolle Y con todo el respeto Me voy a comer El de Fiorito ¡Ah! Fiorito Pobre No sé si le gusta Que el tío me lo dio Dolly Rigolle No sé si le gusta a ella Que tires ese dato Lo puedo Lo puedo Se lo remamos Mirá Ah mirá que no te arregla Cualquier cap que hay Ahí va Claro Tiene que ser Ahora sí Ahí está Ese está power eh ¿Te convence ese? Ese viene muy suculento Bueno ¿Qué más? Y después sí Decoran como quieren Podemos tirar unas granitas De colores Ahí bien para Cumplaneros este ¿no? No sé Tenemos unas florcitas Lo más difícil que tenemos Para decorar el cupcake La verdad es que Presionar en la cantidad justa Ya vieron que si presionas un poco Sale como medio raro Pero bueno Hay que tener como la fluidez esa ¿Cuántos cupcakes tienen que decorar Las participantes? Yo creo que se animan con uno Sí Ay ese me gusta Es doble Este es doble A ver si sale Este hace tipo florcita Ay mira vos ¿Cómo se llama eso? Buttercream Este es buttercream Oh yeah Este es un pico ruso Bueno Es el turno de la participante Arranca el equipo verde Arranca Miriam Tiene un minuto y medio Para hacer una decoración Acorde a este día Está en tus manos Miriam Un minuto tenés Para decorarlo de la mejor manera La jueza Que dice si vos lo hiciste bien Prolija o no Va a ser Catalina ¿Ok? ¿Estás lista? Lista Vamos Es el turno entonces de Miriam Hoy decoramos cupcake Lista ¿Preparada? Tiene un minuto para hacerlo Tiempo Dale que sale el tiempo Miriam tranca Finalmente relleno A los tucumanos Ahí querés Qué lindo que le salió Eso Decide hacerlo rojo Ahí va Despacito Ahí está también Para arriba Mira cómo le Me gusta el arte No es fácil manejar la manga No es fácil Hay que saltar en el momento justo Una fantasía Mándale Fantasía Fantasía Claro Color Color Ay corazón Bueno que eso después te rompen el lente Uy sí Quedan 30 segundos Estos son los que quedan lindos Pero después Esto para ver el francese Lluvia de corazones Lluvia de corazones Mientras más chispitas Mientras más chispitas tenga Más ganas te dan de comprarlo 16 segundos Se la juega por algo más 15 Perdón El plato Padre con el plato Olvidaste Podrán 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ahí está su cupcake decorado Me encanta Te digo que es hermoso Hacer cupcake en casa Me encanta Te digo que soy muy buena Soy muy buena decorando cupcakes ¿Sos buena? Pero que a ver A ver Ahora no lo voy a hacer Ahora le toca a Blanca Ahora le toca a Blanca Vamos Blanca Blanca que es ama de casa Que buscaba trabajo Que lamentablemente no consigue trabajo Pero tu marido labura ¿No? Sí Mi esposa trabaja ¿Cuántos hijos tenés Blanquita? Tres Tres hijos ¿De qué edades? 32, 27 y 25 Ah ya están grandes Ya están grandes Pero Sote Le das a la cocina seguramente Sí Vamos a jugar Blanca Tenés un minuto para decorar tu cupcake A ver como te sale Tiempo Ojo con la presión de la mano Dale Dale Metele Tranquila Tienes un minuto El de medio Para arriba ahora Cuidado Ahí va queriendo Vas a hacer rellen Un poquito Metele un poquito más Que me dio medio escaso Ah bueno Está frente a la manga Para arriba Para arriba Ahí está Ah bien relleno Bien Ahora despacito Pero Nico Tomate tu tiempo Que tenés tiempo Guarda que Guarda A ver lo de arriba Ahí 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 Perfecto Ya está ahí Déjalo Ahí déjalo Ahí está Ahí nomás El turco Es el de té El cupcake Ah le metes otro color Sí Sí Lo va a meter El color blanco Olvidate Y eran 25 segundos Es el bilardo del cupcake El turco Sí El turco le dio Todas las indicaciones Ahí está Ahí está Ahí está Lo hizo de River Es verdad Lo hizo de River Lo hizo de River Tienen que ser un poquito más prolijos Con la mesa de cocina Con la mesa de trabajo Dolly se enojada Estoy muy muy chico Ahí va Ahí está Te quedan 5 segundos 4 3 2 5 El turco rebolió El turco rebolió en el momento Hay un agonó Yo te voy a explicar A veces no es la cantidad Sino la calidad Como se está presentando El plan Mentiroso Vamos a ver 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 Los trabajos Vamos a ver La comparación Y la que va a decidir Si completaron o no Su taller Va a ser La señorita Catalina Bueno Yo creo que la verdad Que para la primera vez Con una manga Están muy bien Se logró altura Que eso es lo importante Hay algunas cuestiones Como Mentir Pero bueno La idea Me parece que está bien Hacer una marcación Al equipo de Miriam Yo por ejemplo En este caso Creo que hubo un exceso De granas Hay que tener en cuenta Que esto después se come Y el diente Y si tenés postizo Ponerlo de jazahí Claro Me parece que está complicado Exceso de granas Tenés que comer El dentista tenés que comer ese Claro Al lado del dentista Lo comés Y este cliente Me parece que está muy bien La dirección Creativa del turco Si se copian Se copian Así que creo que Este está También Hay menos cantidad Y a mí me gusta Un poquito menos Así que Si tengo que elegir Un ganador Podemos ganar los dos No te olvides Podríamos ser las dos No Solamente una Elegimos No está bien Si tiene que elegir Está bien 1500 pesos Suma el equipo De Blanca Entonces En su taller Catalina ¿Cómo te sigo en Instagram? En Instagram Me encuentran como Moca Moroni Que es mi nombre Así que ahí estoy Y después les voy a dejar La receta escrita Y de la crema Así lo pueden hacer en casa También Se animan a decorar Estos cupcakes Que quedan buenísimos Buenísimo Muchas gracias Catalina me encanta Después voy a venir a hacer Otro taller de cocina Que nos gusta mucho Mira el otro Te calmás Estás paraleladito Creo que es esto A ninguno A ninguno le salió bien Perdón Voy a hacerlo A ver Dale Atención Mirá la técnica Mirá la técnica Ahí te ves Un perfecto ¿Cómo quedó? Parada Ahí hay algo Agua Agua Cuidado Perdón Perdón Ninguno Ninguno Lo dejó parado Como yo Cuidado Cuidado Declaraciones Para toda la familia Ni a ella Ni a ella Ni a él Lo hizo Un cactus Un cactus blanco Comelo No lo voy a comer Bueno Bien Gracias Cata Muchas gracias Ahí lo vamos a vestir Es el momento del taller Del Tuku López Volvió el Tuku Con su taller Recuperado Después de la muerte Llega el momento Ahora De su taller A ver querido Tuku Que trajiste hoy Esto es súper sencillo Vamos a hacer unos cupcakes No No mentira Vamos a hacer Un portatodo Acá lo tenés Al portatodo ¿Por qué portatodo? Porque podés poner Absolutamente todo Lo que se te cruce Que está bueno Ponerlo cerca De la entrada De la casa Ponele Acá agarrás No tengo el celu a mano Pero hacé cuenta Que este es mi celular Mirá Tuki Tuki Te dejo el celu ahí apoyado Te dejo el reloj Porque viste que molesta El reloj en la muñeca Todas las cosas que perdés Antiojos Llaves El reloj Todas las cosas Que cuando ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi reloj? ¿Dónde está la llave de casa? Lápiz Lapicera Estas gafas Que uso siempre Todo el tiempo Yo Billetera Lo que se te cruce La base de esto Que es que está buenísimo Es que lo vamos a hacer Solamente con recortes ¿Entendés? Es decir Si vos vas por Dando vueltas por ahí En el barrio Y tenés una carpintería El carpintero La carpintera seguramente Tiene recortes Que son sobrantes De laburo Que no los usa para nada En lugar de hacer fuego Con esto Ponés papel de diario En lugar de hacer fuego Para el asado Lo recuperás Y lo convertís En un porta todo En este caso Vamos a usar Varias piezas chiquitas Como bien podemos apreciar acá Tenemos un rectangulito acá Tenemos unos recortecitos acá Lo más chiquito Se une a lo más chiquito Con pegamento Con cola de carpintero Va como loco Para no clavar acá Porque se suelen abrir Se suelen partir O con engrampadora También va bien Entonces En este caso Tenemos tres elementos básicos La base propiamente dicha El que sostiene el celular Y este otro Que sostiene absolutamente Todo el resto ¿Ok? Sí Es muy sencillo armarlo El tip del día O uno de los tips del día Es que Cuando vos laburás Trabajás con muchos elementos Chiquitos Para armar un todo Siempre te perdés Entonces No le tengamos miedo A marcar la madera Sobre todo Cuando es madera virgen Como esta Yo acá por ejemplo Si la cámara me toma Le puse frente Para saber Para donde está el frente Casualmente Y donde puse Y acá por ejemplo Puse arriba Bien fuerte y bien claro Para saber que esta parte va arriba Porque después te vas perdiendo Claro Acá por ejemplo Marqué también Como va apoyado El otro El otro La otra parte del asuntito Y lo voy a necesitar al turco Que me vengo de esta mano Ay no Como siempre En nuestro taller No, no El turco no Necesitamos asistencia ¿De qué lado? ¿De este o de este? De este lado está bien Lo primero que vamos a hacer es Acá también hemos marcado Para saber Dónde va la base De la porta celular ¿Ok? Ok Lo que vamos a hacer es Apoyar esto acá En el dibujo Y atornillar Yo voy a atornillar Vos vas a sostener ¿Ok? Ahí La penúltima vez No nos fue tan bien Pero Esta vez Esta vez puede ir mejor ¿Estás seguro Que no estás poniendo El dedo donde lo va ¿No? No Ok Atento Ay Giramos un poquito acá Ahí va quedando la cosa Es muy sencillo Apretamos Ay ya Ay ya Ay ya Apretamos acá Y el otro que decimos ¿Cómo va? ¿Cómo va? No sé cómo va Ah Puse arriba Ya sé cómo va ¿Entendés turco? Sí Entonces Lo apoyas acá de esta manera Y vos me vas a sostener Turco querido Fijándote Que coincida el dibujo Con el perfil Y yo voy a atornillar Dale correte Me dice mi asistente Y voy a atornillar Esos dos tornillos ¿Estás bien? Vamos Vos me decís cuando Yo no miro Confío en vos plenamente Ahí ¿Sí? Dale Seguro ¿Eh? Para mí está Ahí Para mí está Para en cualquier lado Dale Ahí está Ahí te la quiero creer Ahí Bueno apoyamos bien ¿Ves que va? Estamos Pará, pará, pará Ay no llega No llega ¿Qué hacemos si no llega? Vamos al clásico y viejo El pervillador manual No seamos tan vagonetas ¿No? Entonces le damos así ¿Tuc, tuc, tuc ¿Qué estás haciendo? Sí Lo que pasa es que venía Venía Ahí está Y acá te queda armado perfectamente Me encanta ¿Qué haces después? Después le tirás una fantasía Lo pintás Le tirás unos chips de chocolate Lo que vos quieras Pero si querés dejar crudo Y poner un impregnante Lo que pusimos de frente Lo podemos borrar Como una comida Borrar O con este taquito Que es simplemente esto Envuelto en dos lijas Una más gruesa Veá Y una El fino y el grueso Y una más fida Basta, basta Basta Fino y grueso Entonces le metés un poquito Le metés un poquito con la gruesa Vamos también Y ahí le das Perfecto Y después Soplas Borraste todo Y después con la fida Se borra Está pinchando Se borra absolutamente todo Y ahí te queda el portacelular espectacular Con recorte de madera Súper barato ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto? 150 pesos 150 pesos Vos lo has dicho Y no lo han mandado Así por nadie Un guardatodo Me encanta Que también lo puedes tener en el escritorio Venite Miriam Venite Miriam Dale que tiene que repuntar Miriam Que viene perdiendo Vamos Miriam Este es tu juego ¿Qué es lo que tiene que hacer Miriam? Es muy sencillo lo que tienen que hacer Venite por acá Si querés Tienen que Esta es la base ¿Ok? Tienen que Girarlo Colocarlo Atornillarlo con el atornillador manual O con el atornillador Y lo mismo con estos dos tornillos Son cuatro tornillos Y queda completamente armado el porta Todo ¿Están preparadas? Y hay que colgar esto Minuto y medio Para ganar 1500 pesos Y colgás el llavero de está en tus manos ¿Estás lista? ¿Alguna duda? Miriam ¿Alguna duda? No Estamos listas Juego entonces Ahí estamos listos Preparados Tiempo Dale Eso Victoria vos Yo no tengo idea ¿Cómo que no? Tenés que atornizar algo Hay que poner esto Mirá primero Sí, sí Pero Estaba atornillando el aire Muy bien pensado Ella sabe lo que hace Yo la voy a mirar Ella sabe lo que hace Lo va a colocar Muy bien pensado Vos ayudala Como puedas ¿Esto no lo quiere usar? Ahí dale No, porque es con el manual Ah, es mejor con el manual Vamos con el manual Mirá Qué bien Vamos con el manual Va queriendo Va atornillando Atornilla con una técnica muy buena Yo no me sé La estrategia Me parece que la tiene clara Miriam ¿Sabes que sí? Porque esa parcimonia Y esa tranquilidad Inspiran como Una sapiencia Te quedan 45 segundos Miriam Va muy bien igual Para mí te sobra tiempo 40 segundos ahora Dale Miriam Tranquila Bueno, en este momento Estamos atornillando Imaginarlo Mandale vos Un poco de asistencia Si querés Victoria Yo le tengo Que para eso Te quedan 30 segundos Me parece que tenés suficiente tiempo Fíjate Terminás de atornillar Colgás la llave Y prueba superadísima Y 1500 pesos Para el equipo verde Ahí estamos Fuerte el aplauso Y le sobraron Y le sobraron Como 18 segundos Bien Viste Miriam Ahí está Esta la sabía Esta vino con fe Suma 1500 pesos Entonces el equipo verde Es el turno de Blanca Nuestra amiga Ama de casa Que debuta en la tele ¿Estaban tan nerviosas? ¿Ya se te pasó el nervio? No, ya me pasó Se le pasó Por suerte Ten confianza Ya estamos como chanchos Con Blanca Bueno, vamos a jugar Tenés un minuto y medio Para hacerlo ¿Listos? ¿Preparados? Tiempo Dale Blanca Dale Va al revés Ahí va Blanca Al revésito Ahí va queriendo la cosa Yo te lo tengo Dale, tú que ayudala El estornillador Claro que sí Venga Tenés uno ahí Perdón Dale Blanca Me gusta esto que trajiste ¿Me gusta? El guarda todo Es muy útil Aparte De verdad que Si tenés una carpintería En tu casa Decís Che, no te voy a dar los recortes Te lo guardo seguro Te lo guardan y te lo dan gratis Lo podés solicitar Le tirá uno siemprecito ahí Como para qué sé yo ¿No? Una coca No lo pusieron bien ¿Eh? Cuidado Vamos chicos Que le quedan 50 segundos Va bien La clave para atornillar es Ser más pillo que fuerte Digamos como Con un poco más de zona fina Que de presión Ahí está Ahora Ahí va queriendo Dale Turco Pero Turco lo hiciste recién ¿No te acordás de verdad? Le quedan 30 segundos Al equipo rojo Dale Blanca Dale, dale Blanca Dale, dale Blanca Vamos Blanca Vamos Blanca Va queriendo 20 segundos Dale Blanca Ahí va eh Dale El otro Ahí sale Ahí se salió Se salió Dale, dale, dale Te quedan 10 segundos Dale, dale ¿Qué tenés? Dale 8 Dale 7 6 5 4 3 Gol Gol Ay, Dios mío Dios mío Este yo Yo solo te voy a decir Blanca Que vos lo elegiste Sí Vos lo elegiste ¿Qué pasó acá? Acá pasó lo siguiente Que pusieron el primer tornillo Y no agarró Entonces uno ya no agarró Y no está completa No está completo Lamentablemente Cero pesos Entonces no suma plata En este taller Nuestra querida amiga Vamos con la trivia Del saber popular Ahora sí Esto es el juego Que lo define todo Arrancamos con la música La música que nos gusta Las canciones Que sabemos todos ¿Viste? Vos sabés que Nos encanta jugar con canciones Esos éxitos de siempre Esos temas que Son para reír Para llorar Para emocionarte Para bailar Los éxitos de mucha radio Son esos que Sabés vos Sabemos nosotros Y seguramente Miriam También sabe Vamos Esta es la primera canción Escucha Que te encontré ¿Quién te más? ¡Ay! ¡Linqui Martín! Aunque tarde una vida Nunca más renunciaré ¿Qué eres tú? No Diez segundos, chicas Ay, nena Sí La tenés, es eso Que estás pensando La punta de la lengua La regalo Victoria no la estás Durando mucho Contigo llegaré ¡Ay, parecido, parecido! Eso Contigo llegaré Es el estribillo Escuchá cómo sigue Escuchá Vamos Blanca Esta es tu canción Escuchá Somos un amor De fugitivos Más Martínez Sin que sepa tu marido Sí Y dice Nosotros somos un amor Pirata Ahí tenés Miriam ¿Te motivé con el pirata? Sí, claro Dice así la canción Nosotros somos un amor Nada Qué bonita canción Sí Respuesta correcta Vamos Blanca Vamos Miriam Escuchá Escuchá Vas porque yo quiero Que te vayas Este sí Luis mí A la hora que yo quiero Te detengo Dice Yo sé que Yo sé que Que mi cariño te hace falta Tú darás la media vuelta Yo sé que tu cariño Te hace falta Yo sé que mi cariño Te hace falta Yo sé que mi cariño Te hace falta Sí A ver ¿Cómo dice la canción? Escuchá Mi cariño Te hace falta Se te truló Sí Se te truló Se te truló Pero ahí acomodó Vicky La chica de fuego Canción para Blanca Vamos Camelia 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 Menos mal que lo dirigiste Menos mal que lo dirigiste Menos mal que lo dirigiste Mirá Dice así la canción Escuchá Pero no entiende nada Nada de amor Muy bien Camelia 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 Última canción para Miriam Escuchá Provócame ¿Sabes qué me parece que está bien? Escuchemos Mirá que dice Chayanne Libérate de un hombre Ten valor Enfrentate Bien La cosa correcta para el equipo verde Vamos Blanca Tu última canción dice así Esta es mi manera de decir las cosas Busque sea mi trabajo Porque es mi idioma Y amiga mía ¿Qué te dice? Diez segundos Amiga mía No me acuerdo bien la letra Exacto Amiga mía Música Amiga mía Dice así Escuchá Princesa de un cuento infinito Amiga mía No baila la producción Hoy están vagonetas Vamos rápido Quién nació primero Nos tienen que decir ¿Quién nació primero? Horacio Pagani o Silvio Soldán ¿Quién nació primero? Diez segundos Silvio Soldán Están de acuerdo las dos Lo dijeron sin dudar Lo bien que hicieron Silvio Soldán nació en el año 1935 Y el señor Horacio Pagani nació en el año 1943 Bien respuesta correcta Bien respuesta correcta Vamos Blanca ¿Quién nació primero? Adriana Brodsky o Karina Rabolini ¿Quién nació primero? Adriana Brodsky Adriana Brodsky Adriana Brodsky nació en el año 1955 Y Karina Rabolini nació en el año 1967 Bien respuesta correcta Última pregunta para cada uno Momentos televisivos Tienen que continuar esta frase Mirá Yo no quedé con ningún rencor En ningún lado Perdóname pero mis hijos No tienen los mismos recuerdos de vos No hables de mis hijos Bueno te conviene verla cada seis años ¿Cómo será esta noche? Que la escudero parece buena ¿Qué dijo Polino? Ahí nos ubicamos ¿Qué dijo Polino? La escudero parece buena Que es más vengativa que Kill Bill Que es más traicionera que los gatos Que es más rencorosa que cualquiera Que es más mala que las arañas Diez segundos Me gustan todas Pero capaz que la cuatro La cuatro decís Más vengativa que Kill Bill Que es más traicionera que los gatos Más rencorosa Cuatro dale ya Una La cuatro Que es más mala que las arañas A ver que dijo Polino La más suave ¿Cómo se va esta noche? Que la escudero parece buena Que es más mala que las arañas Bien Respuesta correcta Última para Blanca Mira Blanca Este es tu momento Sí ¿Alguna vez fuiste infiel? Responde Wanda Nara Sí No ¿En serio? Va Vos te acordás mejor que yo No te hagas la gila que sabes todo Vos también Así que callate Hacete la sorprendida Dale ¿Qué dijo? ¿Cuál? 10 segundos Para mí está entre la Uno y la tres No te hagas la gila que sabes todo La tres La tres La tres Vamos por la tres Vos también así que callate A ver que dijo Wanda Es la tres Sí No ¿En serio? Vos también así que callate ¡Sí! Respuesta correcta Llegamos al momento de definir Quien llega a la final de Supercapón ¿Sabes? ¿Yo les dije cuánto está el pozo acumulado? No Está en 170 mil pesos ¿Qué me estás diciendo? Dios mío ¿Quién llega a ese momento querido Tucú? Así llegamos a la final Equipo verde de Miriam y de la Victoria La chica de fuego 8.500 pesos Y el equipo rojo del Turco y de Blanca 10.500 pesos Equipo rojo entonces Gana el equipo de Blanca Bueno, gracias Miriam por venir Vas a volver seguro ¿La pasaste bien? Sí Porque la onda es pasarla bien Si te anotas en el casting Y te llamamos Vos sabés que la vas a venir a pasar bien Al programa Y de paso te llevas una platita Vamos querida Vicky Te tocó el jamón Y el jugo tiene la cara de hacerme así el bebito Mi amor ¿Sabes que le falta para hacerme el bebito? Nos ordenamos Ese es el momento más prolijo que vamos a hacer en el programa Vicky La chica de fuego lo tiene que subir O sea, tiene que sacarlo bien A ver Si el pozo acumulado sigue creciendo ¿Estás lista querida? A ver si te Bueno, dale Se acuerde pues Acordate querida Listos, preparados Tiempo para Vicky Está seguido acá vos Uy, la victoria viene Quiricocho Encendida Para Independiente Independiente Mi amor, el fútbol Independiente El fútbol Para El fútbol conmigo no Funcionó 20 segundos van Meta victoria Te quedan 30 segundos Esta parte es muy difícil Ahí tiene Ahí tiene Tomámoso 36 segundos Lo hizo En 36 segundos En 36 segundos Bueno Miriam Miriam, vos con quien ves el programa siempre? Con mi tía Ay, le mandamos En realidad ella vive en La Pampa Yo fui a visitarla Y te de todas las tardes Y por eso me anoté Estela Estela, mira Ella se anotó porque la tía Estela De La Pampa Mira el programa todas las tardes Y le dijo Tienes que ir vos Y Miriam le dijo que si voy Así que le mandamos un beso Sí, le mando un beso Le mandamos un beso a Estelita Ella en la práctica blanca lo lograste, no? Lo pudiste subir Sí, una vez ¿En qué gastarías la plata si la ganás? En algún viaje con mi esposo A ver la familia Ella es chilena Pero hace 34 años que vivía acá en la Argentina Ya casada con argentinos Sí, viajecito Un viaje a ver la familia Sí Qué lindo ¿Cómo se llama tu marido? Domingo Le mandamos un beso Sí, un beso Esencial mi esposo ¿Eh? Esencial, trabajó toda la pandemia ¿De qué trabaja? Eh, gendarmería En gendarmería, claro Qué loco, llamarse Domingo y trabajar toda la pandemia Está bien Claro, en seguridad La gente de seguridad trabajó durante toda la pandemia Todo, todo Bien, vamos Domingo Bueno, querida Te calmás ahora, ¿eh? Sí ¿Vamos a subirlo? Sí Vamos a subirlo Se puede llegar a llevar 180.500 pesos Lo tiene que subir en 36 segundos Pará Pará Tiempo Ahora, dale Pasé, tengo que tener tiempo Dale Blanca Por eso el tiempo Tranqui Blanca Te quedan 27 segundos Te quedan 20 segundos Dale Blanca, que se puede Ahí Te tiembla y en 20 segundos 10 segundos Cuatro Tiempo Había que hacerlo acá Sí, sí En la práctica le había salido A Miriam también le había salido En la práctica Tres veces le salió a ella Mirá Bueno, chicas Yo les agradezco de corazón Que se hayan animado Muchas gracias Y que hayan venido a jugar con nosotros Que pasaron un buen momento Blanca se ganó 10.500 pesos Por venir a jugar Así que mañana seguimos jugando Seguimos divirtiendo en la tarde De cara a nueve Gracias por todo Se llega súper, súper Chao Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchaste Chao 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 Chao